Bueno, vamos entonces con la continuación de esta refutación mía del Evangelio de Tomás, ¿ok? Bueno, verán que yo no estoy de acuerdo en muchos de los dichos, de estos 114 dichos, supuestamente de este gnóstico Jesús, o de este gnóstico autor. Pero vamos, ¿quién soy yo para decir que tengo toda la verdad? Yo conozco los cuatro evangelios, los cuatro evangelios son muy claros, tienen un mensaje definido con respecto a la salvación, con respecto al perdón de los pecados, es sinóptico, da cuenta del nacimiento de Jesús, de la muerte, de la crucifixión. Quiero señalar algo muy importante. Ya mencioné que estos escritos fueron descubiertos en Nazhamení, en Egipto, en el año de 1945. Y cosa curiosa, cosa curiosa, cuando Nerón o Herodes, corríjame si estoy equivocado, manda a liquidar a todos los niños menores de dos años, cuando a Nerón o a Herodes, corríjame, díganme ustedes cuál de los dos, se le había anunciado el nacimiento del Mesías, él decide matar a todos los niños menores de dos años. Jesús, Jesús, que acababa de nacer, huye a Egipto con sus padres María y José. De modo que Egipto tiene mucho que ver en la historia de la vida cristiana del Nuevo Testamento, y además también, cosa curiosa, del Antiguo Testamento, recordemos que los judíos pasaron 400 años de esclavos bajo los faraones judíos. En este caso fue Moisés el que los libertaría, ¿ok? El Moisés del Antiguo Testamento, ¿ok? El que recibe las tablas, los diez mandamientos, vamos. Entonces, directamente vamos con el dicho número 14, dicho número 14, de el Evangelio de Santo Tomás. Un evangelio que, por supuesto, yo refuto, ¿ok? Vamos entonces con el dicho 14. Recordemos que el 11 es una pelota que dejé picando para más adelante, porque no estuve en capacidad de resolverlo, ¿ok? De exponérselos. Vamos con el dicho número 14, sin perder más tiempo. Y Yeshua les ha dicho, Jesús les ha dicho, Si ayunáis, causaréis transgresión a vosotros mismos. Y si oráis, seréis condenados. Y si dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. Y cuando entréis en cualquier país para vagar por las regiones, si os reciben, comet lo que os ponen frente a vosotros, y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entre en vuestra boca no os profanará, sino lo que sale de vuestra boca, eso es lo que os profanará. Curiosamente, en contraposición a los cuatro evangelios, aquí la segunda parte es correcta, la primera parte está completamente errada. Esta es una transgresión al mensaje de Jesucristo. Esta es una, realmente, esta es una transgresión. Si ayunáis, causaréis transgresión a vosotros mismos. ¡Mentira! ¡Mentira! Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Jesús, en un momento de mucha turbulencia entre sus apóstoles, porque no podían echar fuera a un demonio, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué es que no podemos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dice, es que es fácil, la respuesta es fácil. Esto demanda de ayuno y mucha oración. De modo que esto es completamente, completamente equivocado. Causaréis transgresión a vosotros mismos si ayunáis. Si oráis, seréis condenados. No, no, no. Jesús oró, oró cuando estaba a punto de ser, este, capturado. A manos de su mismo discípulo Judas. Y le pidió al Padre que si fuera posible, lo librara de esa, de esa, de esa captura. Esta es una barbaridad, ¿ok? Esta es una barbaridad, una barbaridad. Este es el dicho número 14 de Jesús en el Evangelio de Santo Tomás. Pasemos al número 15. 15. Yeshua ha dicho, Jesús ha dicho, Cuando veáis a quien no nació de mujer, tendeos sobre vuestros rostros y adoradle. Él es vuestro Padre. Cuando veáis a quien no nació de mujer, disculpen, Jesús nació del Espíritu Santo y nació de mujer, concebida por el Espíritu Santo. Cuando veáis a quien no nació de mujer, tendeos sobre vuestros rostros y adoradle. Él es vuestro Padre. No, no, esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Cuando veáis, cuando veáis a quién, loco, a quién. En el fin del mundo Jesús va a vendir desde el oriente y de los cuatro vientos va a recoger a todos sus elegidos, a todos los que se han salvado. Cuando veáis a quién, solamente hay una venida. Jesús nació de mujer, pero nació concebido por el Espíritu Santo. Acá dice, Cuando veáis a quien no nació de mujer, completamente errado, otro dicho errado, una barbaridad. Vamos al dicho número 16. Yeshua ha dicho, Quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, a espada y guerra. Pues habrá cinco en una casa. Estarán tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo, el hijo contra el padre y estarán de pie como solitarios. Esto es correcto, totalmente correcto. Esto puede ser transpolado a los cuatro evangelios canónicos. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Dicho número 17. Yeshua ha dicho, Jesús ha dicho, Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. Vamos a repetirlo. Esto está medio hula hula. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Dicho número 17. Yeshua ha dicho, Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. Ok, 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 ok. Está bien. No guarda una suerte de correlato. No se puede transpolar al Nuevo Testamento. Habría forma de hacerlo, en realidad. Si yustaponiéramos parábolas de Cristo, dichos de Cristo en el Nuevo Testamento, sin embargo, vamos a darle crédito. ¿Ok? Vamos a darle crédito. Ya, está bien. Vamos a darle crédito. Está bien, está bien. Los misterios del reino de Dios. Está bien. Vamos a ir. Está bien. Vamos a... Penal, penal, si se quiere. Penal, penal. Está bien, está bien. Penal. No discute ese penal. Listo, se acabó. Dicho número 18. Los discípulos dicen a Yeshua, a Jesús, Dinos cómo será nuestro fin. Es cierto. Es cierto. Le preguntaron sobre el fin en los cuatro evangelios. ¿Ok? Yeshua ha dicho, Así habéis descubierto el origen que ahora preguntáis referente al fin. Pues en el lugar donde está el origen, allí será el fin. Bendito sea quien estará de pie en el origen y conocerá el fin y no saboreará la muerte. Jesús dijo cosas muy parecidas. ¿Ok? Y sobre todo a propósito de su discípulo amado Juan. No lo podemos... No podemos refutar este dicho. Puede guardar cierta correspondencia. Guarda correlación. Se puede transpolar. Este es un dicho que genera mucha polémica en cuanto a la veracidad, a la veracidad del Evangelio de Santo Tomás y por qué no sería eventualmente apócrifo. ¿Ok? Este es un dicho que lo podemos salvar. Dicho número 19. Yeshua ha dicho, Bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser. Si os hacéis mis discípulos y atendéis mis dichos... ¿Qué pasa este camión? Si os hacéis mis discípulos y atendéis mis dichos, estas piedras os servirán, pues tenéis cinco árboles en el paraíso. Una cosa curiosa. Eso no se menciona en los cuatro evangelios. Los cuales no se mueven en el verano ni caen sus hojas en el invierno. Quienes los conocen no saborearán la muerte. Cosa curiosa que está mencionando en este evangelio apócrifo, se está mencionando que eventualmente habría verano e invierno en el paraíso. Esto es algo muy curioso, muy interesante. No es mencionado en los cuatro evangelios. Ya que yo soy... adscribo fidedignamente a los cuatro evangelios, no puedo darle crédito a este dicho número 19. Sin embargo, sin embargo, vamos a dejar esa pelota también picando. ¿Ok? Es un... Es un dicho que... Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Este... Acá hay historia, hay relato. Hay... Bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser, si os hacéis mis discípulos y entendéis mis dichos, estas piedras os servirán. Pues si tenéis... Vamos a darle crédito. No vamos a desecharlo. ¿Ok? Démosle crédito. Es el dicho 19 del evangelio de Santo Tomás. ¿Ok? Él les ha dicho... Se asemeja a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. No obstante, cuando cae en tierra fértil, produce una planta grande y se hace albergue para los pájaros en el cielo. Perfecto. Totalmente correcto. Guarda correlato con los cuatro evangelios. ¿Ok? Miriam. Miriam ha dicho a Yeshua. Miriam es María. ¿Ok? ¿A quiénes se asemejan tus discípulos? ¿A quiénes se asemejan tus discípulos? Esto no sale en los cuatro evangelios. ¿Ok? Por si acaso, yo no preparo absolutamente nada. Nada. Yo no preparo absolutamente nada. Yo quiero que todas mis respuestas sean completamente, completamente, completamente inmediatas. Que no exista ningún tipo de preparación. Yo necesito que mis respuestas sean completamente elocuentes. ¿Ok? Completamente fresquitas. Que no exista ningún tipo de preparación. ¿Ok? Para que mis respuestas sean fidedignas y guarden, guarden, ¿ok? La confiabilidad de parte de ustedes. Que lo que yo estoy respondiendo tiene que ver con lo que a mí me sale del corazón y sobre todo del volumen académico del que vengo dispuesto. ¿Ok? Vamos entonces. Miriam ha dicho a Yeshua. Yeshua, ¿a quiénes se asemejan tus discípulos? Él ha dicho, se asemejan a niños que residen en un campo que no es suyo. Cuando vagan los dueños del campo dirán, devolvednos nuestro campo. Se quitan su ropa frente a ellos para cedérselo y para devolverle su campo. Por eso yo digo, si el dueño de la casa se entera de que viene el ladrón, estará sobre aviso antes de que llegue y no se le permitirá penetrar en la casa de su dominio para quitarle sus pertenencias. ¿Ok? En cuanto a vosotros, cuidaos del sistema. Ceñid vuestros lomos con gran fortaleza para que no encuentren los bandidos una manera de alcanzaros. Pues hallarán la ventaja que anticipasteis. ¿Ok? Que haya entre vosotros una persona con comprensión. Cuando maduró la cosecha, vino rápido con su voz en la mano, la recogió. Quien tiene oídos para oír, oiga. Muchos que reciben el campo que no es suyo. Cuando vengan los dueños del campo dirán... Él ha dicho, ¿a quiénes se asemejan tus discípulos? Él ha dicho, se asemejan a niños que reciben el campo que no es suyo. Cuando vengan los dueños del campo dirán, devolvednos nuestro campo. Se quitan su ropa frente a ellos para cedérselos y para devolverle su campo. Por eso yo digo, si el dueño de la casa se entera de que viene el ladrón... Este es un versículo que guarda correlato con los cuatro evangelios. Tiene que ver con que hay que estar preparados. Que nunca sabemos cuándo va a venir, cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Sus discípulos no estaban preparados en realidad. Y no entendían mucho de qué se trataba el mensaje de Cristo. Lo estaban conociendo. Fueron solamente tres años de ministerio. Luego Jesús murió. Y luego se escribirían los cuatro evangelios canónicos y sinópticos. Esto da cuenta de la preparación. Que hay que tener y que evidentemente sus discípulos no estaban preparados. Es más, uno lo traicionó. Vamos a darle crédito. Tiene suficientes recursos para ser traspolado a los cuatro evangelios. Dicho número 22. Yeshua ve a infantes que están mamando. Dice a sus discípulos. Estos infantes que maman se asemejan a los que entran en el reino. Le dicen, así al convertirnos en infantes entraremos en el reino. ¿No? Yeshua les ha dicho. Cuando hagáis de los dos uno y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior. Y lo de arriba como abajo. Y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad. De tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina. Cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo. Y una mano en el lugar de una mano. Y un pie en el lugar de un pie. Y una imagen en el lugar de una imagen. Entonces entraréis en el reino. Esto es totalmente equivocado. ¿Ok? Esto no es correcto. Esto no es correcto. Jesús tiene una relación personal de uno a uno. Con cada persona como unicidad. Sea varón o sea hembra. ¿Ok? Cuando hagáis de los dos uno. Y hagáis el interior como el exterior. Y el exterior como el interior. Y de lo arriba como lo de abajo. Y cuando establezcáis el varón con la hembra. Como una sola unidad. De tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina. Esto es incorrecto. De esto no da cuenta la Biblia. Dios creó a la mujer del hombre. A partir de una costilla del hombre. La costilla de Adán. ¿Ok? Creó a Eva. Hay diferencia entre el hombre y el varón. ¿Ok? Entre el hombre y la mujer. Perdón. Entonces, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina. Cuando establezcáis un ojo en el lugar de un... Un ojo y una mano en el lugar de una mano. Y un pie en el lugar de un pie. Y una imagen en el lugar de una imagen. Entonces entraréis en el reino. No. No, 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 no. La única forma de entrar al reino es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Esto es completamente New Age. Esto es universalismo. Esto es puro gnosticismo. Y acá hay, de hecho, para mí una gran dotación hasta casi diabólica. ¿Ok? Esto es totalmente incorrecto. Esto no se puede trasladar de ninguna manera el dicho 22 a los cuatro evangelios. Vamos con el dicho 23. Yeshua ha dicho, yo os escogeré uno entre mil y dos entre diez mil y estarán de pie como una sola unidad. Otra vez unidad. Y además habló de un sistema. Cuidados del sistema en el dicho 21. Cuidado con estas cosas. No son parte de los cuatro evangelios. Cristo nunca habló de sistemas. Cristo habló de un reino. ¿Ok? Nunca habló de sistemas. Entonces, dicho número 23, Yeshua ha dicho, yo os escogeré uno entre mil y dos entre diez mil. Eso podría ser, no hay ningún problema. Y estarán de pie como una sola unidad. Como una sola unidad. No es tan transgresor, en realidad. Como una sola unidad. Yo os escogeré, sí. Cristo siempre es el que escoge, es cierto. Uno entre mil y dos entre diez mil. Hay una cifra ahí. Y estarán de pie como una sola unidad. Hay 24 ángeles. Hay 24 ancianos abrando en este momento a Dios que está sentado en su trono. ¿Ok? En este momento, mientras tú y yo mantenemos este diálogo, hay 24 ancianos según el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, como una sola unidad, vamos a darle un poquito de crédito. No es tan transgresor. ¿Ok? Vamos con el dicho número 24. Sus discípulos dicen, explícanos tu lugar. ¿Por qué es necesario que lo busquemos? Está bien, tienen todo el derecho a formularse esa pregunta. ¿Ok? Él les ha dicho, quien tiene oídos que oiga, dentro de una persona de luz hay luz y él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla hay oscuridad. Perfecto. Totalmente articulado de manera diferente, pero corresponde a los cuatro evangelios. ¿Ok? Canónicos. Dicho número 25. Yeshua ha dicho, Jesús ha dicho, ama a tu hermano como a tu alma, protégele como a la pupila de tu ojo. Correcto. No, se puede transpolar, no hay ningún problema. Versículo, digo versículo. Dicho número 26. Yeshua ha dicho, ves la mota que está en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que está en tu propio ojo. Cuando saques la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para quitar la mota del ojo de tu hermano. Claro, clarísimo. No, esto no hay ningún problema. Se puede transpolar también. Dicho número 27. Yeshua ha dicho, a menos que ayunéis del sistema, sistema. ¿Qué cosa es el sistema? ¿Dejáis casco de la Universidad de Chicago? Aquí me mató, loco. Yo conozco mucho estas cosas. Me mató, me mató. Verán que yo no preparo nada de esto. Yo esto no lo preparo. Esto es así. En inglés se dice on the fly, al vuelo, loco. Así. ¿Cómo se dice? Sobre la marcha, sobre la marcha. Yeshua ha dicho, dicho 27. A menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Dios. O sea, el sistema no sería el reino de Dios. A menos que guardéis la semana, entera como sábado, no veréis al Padre. Bueno, sacrificio total, sacrificio total. Habría que entender un poco la cultura judía de aquella época, obviamente, ¿no? A menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Dios. A menos que guardéis la semana entera como sábado, no veréis al Padre. Jesús lanzó muchas amenazas también, ojo, ¿eh? Jesús no era ningún mansito. Jesús lanzó muchas amenazas. Muchas amenazas. Muchas amenazas. No quedará piedra sobre piedra. Hay uno acá que me va a traicionar. Me vas a negar tres veces. Jesús no era ningún mansito. Hipócritas. Tiró abajo el mercado de pulgas que habían formado en la sinagoga. Jesús no era ningún mansito, ¿ok? Quítense esa sonsa idea de la cabeza. Ok. Vamos a darle crédito. Vamos a darle crédito al dicho número 27. Vamos por el 28. Yeshua ha dicho. Me puse de pie en medio del mundo. Y encarnado me aparecía a ello. Los encontré a todos ebrios. No encontré a ninguno sediento. Y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres. Porque están ciegos en sus corazones. Y no ven que vacíos han entrado en el mundo. Y vacíos están destinados a salir del mundo. Mas ahora están ebrios. Cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán. Esto no se... No sé. De esto no da cuenta los cuatro evangelios. Pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Esa necesidad que tiene Jesús de que lo busquemos. Está bien. Vamos a traspolarlo. Vamos a traspolarlo. Ok. Vamos a darle crédito. Dicho número 29. Yeshua ha dicho. Jesús ha dicho. Si la carne ha llegado a ser por causa espiritual. Si la carne ha llegado a ser por causa espiritual. Es una maravilla. Mas si espíritu por causa corporal. Sería una maravilla maravillosa. No obstante. Me maravillo en que esta gran riqueza ha morado en esta pobreza. Este es un trabalenguas. Ok. Como trabalenguas lo voy a dejar de lado. Así como el dicho número 11. Mal haría en dar cuenta de este dicho. Ok. Este les estaría tomando el pelo. Lo voy a volver a revisar. Ok. Lo voy a volver a revisar. Este... Vamos con el dicho número 30. Yeshua ha dicho. Donde hay tres dioses carecen de Dios. Donde hay uno. Donde hay solo uno. Digo que yo estoy en él. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy. Donde hay tres dioses. Se está hablando de... De este... De estas culturas que tienen múltiples dioses. Sin embargo la cultura judeo cristiana es monoteísima. Jesús está dando cuenta de que él se rinde a una cultura monoteísta. En todo caso entonces esa parte estaría correcta. Donde hay tres dioses carecen de Dios. Sí, sí, sí. Ok. Donde hay tres dioses carecen de Dios. Es un reproche a ese tipo de culturas que existían. Y muchas en la época en que Jesús anduvo con nosotros. Ok. Donde hay solo uno. Digo que yo estoy en él. Es una aseveración. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy. Esto es universalismo. Esto tiene mucho de gnosticismo. Mucho de New Age. Sin embargo hay una declaración. Yo soy el que soy. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Hay que darle crédito. Tiene mucho de gnosticismo. Tiene mucho de New Age. New Age. Tiene mucho de universalismo. Vamos a darle crédito. Ok. Es. Ah. Esto se discute mucho. Me lo van a discutir mucho seguramente. Pero. Anyway. Anyway. Vamos con el 33. Yeshúa ha dicho. Lo que escucharás en tu oído. Proclámalo desde tus techos a otros oídos. Pues nadie entiende. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto. Ni la pone en un lugar escondido. Sino que se coloca sobre el candelero. Para que todos los que entran y salen vean su resplandor. Esto es totalmente correcto. Guarda correlato con los cuatro evangelios. Ok. Dicho número 34. Yeshúa ha dicho. Si un ciego guía a un ciego. Caen juntos. En un hoyo. Totalmente correcto. Vamos con el 35. Y ya casi vamos liquidando el video. Para poder dar paso a un tercer episodio. Ok. Yeshúa ha dicho. Dicho 35. Nadie puede entrar en la casa del poderoso. Para conquistarla con fuerza. A menos que le ate sus manos. Entonces sacará a su casa. Guarda completamente correlato con los cuatro evangelios. Dicho número 36. Yeshúa ha dicho. No estéis ansiosos en la mañana sobre la noche. Ni en la noche sobre la mañana. Ni por vuestro alimento. Que comeréis. Ni por vuestra ropa. Que llevaréis. Sois bien superiores a las flores de viento. Que ni peinan lana ni hilan. Al tener una vestidura. ¿Qué os falta? ¿A quién puede aumentar vuestra... O quién puede aumentar vuestra estatura? Él mismo os dará vuestra vestidura. Guarda completa. Completo correlato con los cuatro evangelios. Dicho número 37. Sus discípulos dicen. ¿Cuándo te nos revelarás? ¿Y cuándo te percibiremos? Esto está interesante. Vamos a ver qué dice. Yeshúa dice. Jesús dice. Cuando quitéis vuestros vestidos sin avergonzados y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al hijo viviente y no temeréis. Esto quiere decir que cuando te quites todos los prejuicios de la ley de aquel entonces, Jesús discutía mucho la ley vigente de aquel entonces, sobre todo el tema de guardar el sábado. Se le reprochaba mucho que él hacía curaciones, hacía exorcismos. Entonces, acá los está exhortando a que más que todo confíen en él y de esa manera puedan verlo y no tenerle miedo al hijo del viviente. Hijo del viviente no es un término que se usa en los cuatro evangelios, pero yo le puedo dar valor, le puedo dar crédito. Esto guarda correlato, ok, no sería en todo caso, no sería una transgresión, vamos a darle crédito, es el dicho número 37 y aquí lo vamos liquidando, ok, para el tercer episodio. Vamos a liquidarlo para el tercer episodio. Bueno, queda claro que es un evangelio, es interesante, es el evangelio más conspicuo de los evangelios apócrifos. Está el evangelio de la esposa de Jesús, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, que es el más transgresor. No sé si hablarles de esos evangelios, no sé, ya sería meterme en cosas muy feas, no sé si vale la pena. Pero bueno, hemos avanzado hasta el dicho número 37, voy a continuar en el tercer episodio con el dicho número 38, son 114 dichos. ¿Tendrá validez el evangelio de Santo Tomás? Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Ya regreso con el tercer episodio, adiós, chau, chau.